¿Qué es la creatividad? No es el medio que tienen para poder ellas crecer como persona, hacer crecer a sus hijos, sus trabajadores y sus empleados. Es generosa, no se queda solamente ella con el crecimiento, sino que lo sabe compartir. Definitivamente es maravilloso trabajar con las mujeres de la pequeña y mediana empresa en el Perú. Son muy inspiradoras para nosotros también. Si tenemos que hablar dónde encontramos las debilidades, yo creo que las debilidades vienen básicamente asociadas al no haber podido tener una formación académica en lo que es gestión empresarial. Yo diría que las principales limitaciones que encontramos son en la forma como este negocio está organizado. Nos faltan prácticas para que podamos hacer que este negocio opere de una manera más eficiente. Otro aspecto importante es el tema financiero. Muchas veces queremos tomar decisiones de inversión, pero no tenemos las herramientas necesarias. No conocemos el debido uso de un flujo de caja ni se sabe la construcción del mismo. En realidad son cosas que podemos saberlas de manera intuitiva, pero la experiencia y la práctica nos muestran que para tomar decisiones tenemos que conocer todas las herramientas para tomar la decisión que mejor nos lleve al resultado que queremos obtener y eso no lo podemos hacer a través de la intuición. Creo que resumiendo un poco, las áreas donde nos falta capacitarnos son en temas de costos, saber realmente cuánto nos cuesta producir un producto para poder definir un precio de venta adecuado, una buena organización del negocio para que pueda funcionar de una manera eficiente y también conocimiento de las herramientas financieras que nos permitan tomar decisiones de inversión adecuadas. 10.000 Mujeres es una iniciativa internacional que tiene dos años en el Perú, dos años también a nivel mundial. Es desarrollada por la Fundación Goldman Sachs. Goldman Sachs es un importante banco de inversión en Norteamérica, donde ellos lo que buscan es dar oportunidades a empresarios de la pequeña y mediana industria para que puedan capacitarse en gestión empresarial. La idea es que a través de una capacitación de 152 horas en la Universidad del Pacífico, ellas puedan aprender las herramientas más importantes para que puedan gestionar sus negocios de una mejor manera y prepararlos para el crecimiento. En el caso del Perú, contamos con el apoyo de MiBanco a través del grupo ACP. También nos apoya el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN. Contamos con el apoyo de la Universidad de Thunderbird, que es la escuela que hizo el desarrollo de este programa de gestión empresarial que es impartido en los 30 países, y de la Universidad del Pacífico, quien hizo la adaptación de este programa desarrollado por la Universidad de Thunderbird a la realidad peruana. Este programa está en 30 países a nivel mundial. Los resultados en el Perú han sido espectaculares. Tenemos ya 543 egresadas del programa y la mayoría de ellas han podido lograr crecimientos en sus ventas y también incrementar el número de empleados desde que terminaron este diplomado. Este año tenemos becas para seis promociones, tres de las cuales ya han sido seleccionadas y tenemos aproximadamente 125 becas más para las siguientes tres promociones que estamos entrevistando. Estamos recibiendo fichas de postulación hasta finales del mes de marzo. Las que estén interesadas pueden inscribirse en la página web www.mujeresemprendedores.org.pe Estas fichas son llenadas por ustedes, las hacen llegar al programa, son evaluadas para luego ser invitadas a una entrevista. Luego el proceso de entrevista, si califican, ya son seleccionadas para poder empezar este diplomado. Vamos a estar empezando los próximos diplomados en los meses de mayo y junio. Aquellas que realmente están interesadas, yo las invito a que participen cuanto antes, puesto que posiblemente ya sean las últimas becas que tengamos en el Perú. Todas las promociones que tenemos son para la ciudad de Lima, las becas para provincias ya fueron otorgadas en su totalidad y ya todas las empresarias culminaron este diplomado. Cuando las empresarias terminan el diplomado, algunas de ellas, sobre todo las que terminaron con mejores calificaciones obtenidas en el plan de negocios y en la asistencia y compromiso al diplomado, cuentan con apoyo de asesores. La Universidad de Thunderbird nos apoya enviándonos mentores, que son aquellas personas que van a sus oficinas a trabajar con ellas diferentes aspectos. Principalmente vemos temas de apertura de mercado. La idea es que queremos que ustedes vendan más. Tenemos en realidad varios casos de éxitos. Tenemos empresarias que cuando iniciaron el programa, lo iniciaron con una farmacia. Hoy día ya tienen tres farmacias. Tenemos empresarias que empiezan el diplomado con el giro de construcción, siguen manteniendo el giro de construcción. Sin embargo, al conocer empresarias del negocio de agroindustrias, han empezado un negocio de exportación de productos agroindustriales. En este caso particular, este empresario está ahora exportando a Guaymanto. Aquellas que logran culminar el diplomado de manera satisfactoria pueden presentarse a mi banco, hacer el proceso crediticio de rutina regular y una vez que son aprobadas, por el hecho de haber sido graduadas del programa 10.000 Mujeres, tienen acceso a una tasa preferencial. Entonces, para aquellas que en su momento, si bien es cierto que tenían una extraordinaria idea de negocio y querían seguir avanzando, pero la restricción que tenían era capital, pues el programa les abre una oportunidad a través de un financiamiento a una tasa más ventajosa para ellas. Lo que mejora este programa es la seguridad. Cuando las empresarias sean pequeñas o medianas, cuando tienen que negociar con proveedores, muchas veces se sienten intimidadas. Muchas personas tratan de hablarnos en términos complicados que a veces no entendemos. Entonces, el hecho de llevar el diplomado les da muchísima seguridad en sí misma. Entonces, el hecho de llevar el diplomado a la misma, es un financiamiento a la misma. Entonces, el hecho de llevar el diplomado a la misma, es un financiamiento a la misma. Gracias por ver el video.